Solo quiero decirte una cosa, y es que cuida a tu pareja en casa mi amor, porque de verdad es que estamos en el año de los rompimientos, es decir, estamos recién... Hombre por favor, amores que matan, porque es que se acabó el amor en muchas parejas, este año yo pensé que ya nadie se separaba, porque el 2013 fue un caos. Hombre por favor, amores que matan, pero ellos al parecer no pudieron solucionar su problema, terminaron, medio año y han terminado, le pusieron fin, ¿quieren ver cuántas son? Por favor, vamos a ver las mejores imágenes, unos momentos tiernos, pero ya no, fueron muchas cosas, sí, la hubo más fuero, mira. Todo se derrumbó, tenga mucho cuidado, que Cupido anda medio loco, y en vez de unir parejitas, está causando varias rupturas. Y es que lo que va del año, más de una parejita roto palitos, ¿y de qué manera? ¿Pero qué le dirías a Pamela Franco? Que me disculpe desde el fondo del corazón, por la vergüenza. Si hacemos memoria, el año comenzó con la ruptura de Cristian Domínguez y Pamela Franco. Y es que como todos saben, nuestro ex compañero no se portó nadita bien con la cumbia mera, y pusieron fin a su romance. Pero el mes de San Valentín no sería la excepción, pues una parejita que aparentemente vivía en una linda historia de amor, se dijo adiós. Está además decir que queda una relación de máximo respeto y cariño en nombre del tiempo que compartimos como pareja, y que le deseo todos los éxitos del mundo en todo lo que emprenda. Y es que el nene, apenas semanas antes de terminar con la yaja, parecía que por su lado la cosa iba más en serio. Estamos nosotros ahorita enfocados en seguir fortaleciendo nuestra relación, en avanzar un poco más con nuestras carreras, y si Dios quiere dar un paso más adelante, yo no cierro las puertas nunca nada. Yo tengo un hijo de 12 años, pero de hecho me encantaría tener una hija mujer, así que vamos a hacer cosas. Pero nuestros ex caceritos no se podían quedar atrás, por eso luego de 3 años de tanta toxicidad, Paul Arias y Eduardo Rabanal se dieron cuenta que ahí no era, y en marzo rompieron palito. Yo me quedo siempre por cómo se van, porque toda esa etapa buena se podría decir que dura poco, y de ahí cuando tú quieres, amas y le cerca, das una y otra oportunidad. Cuando esa persona comienza a crecer, o comienza a realmente salir las cosas bien, te da una patada en el casero y es como que se olvida de todo lo vivido. También Samara Lobatón y Brian Torres terminaron su relación tras anunciar que la hija de la club está en la dulce espera. Pero con esta parejita, como nunca se sabe, mejor ni los contamos. Pero ahora vayamos con nuestra tele y llorona favorita, Cristian Cuevas sin el ojo de la tormenta. Primero emitió un comunicado anunciando su separación con la madre de sus hijos, un día después del cumple de Pamela Franco. Y es que por más que el heladino quiso poner el parche, estuvo en el tono de la cumbia vera. Y por si fuera poco, borró todas las fotos de su Instagram con su aún esposa. Y claro, la Franco según las redes, mandando en directas. Cuéntame tu historia. Pero eso no es todo, las malas lenguas. Dicen que el deportista habría sacado su chiva de la casa que compartía con la López. Y si a fines de julio llegamos con este número de rupturas amorosas. No nos queremos imaginar cómo acabará el 2024. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Cristian saluda a todas las parejas! Solo quiero decirte una cosa. ¡Se empezó, pues! Y es que cuida a tu pareja en casa, mi amor, porque es que de verdad es que estamos en el año de los rompimientos. ¡Eso es un año de amor! Es decir, estamos recién en julio y de verdad yo creo que se vienen más todavía. Y ojo, ojo, tengo información que hay varias parejitas. No, 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 no lo diga, no lo diga. Usted, usted bien, ustedes no despreocupense. ¿Por qué? Tengo información de que varias parejitas estarían allá también en el camino. Todas las parejas que hemos anunciado que han terminado este año, todo lo anunció antes. Todo, que va a ver. ¡Lo anunció! ¿Saben qué me ha dado risa? ¡Ay, boca salada! No se ha equivocado en ninguno. No, nada. Me ha causado risa dos cosas. ¿Qué cosas? El primero es que el NN ya se estaba proyectando en tener una niña con Yajaira. No, no se muerda. Es que no se proyecta con eso. Estaba enamorada. Ya estaba pensando que iba a tener una niña con Yajaira y definitivamente... No, se hace el actor. En fin, el NN se alocó, se alocó, se fue de mambo. Él pensaba ya que estaba en el altar. Él ya estaba viviendo en una casa con un jardín, con una terraza y con un perrito en la puerta. Señor NN, esto todo era simplemente el puente. ¿Cuál de todas las relaciones que han terminado le chocó más? No, ninguna. Me ha encantado. ¡Ay, qué fría! ¿Qué quieres? ¿Explico por qué? A ver. Una le chocó, no. No, no, les explico por qué. Déjenme sustentar. Les explico por qué, Brunela. Pamela López con Cueva me ha dado gusto que terminen. ¿Por qué? Porque él no la merece. Punto número uno. Ella, siempre les he dicho, ella no ha perdido nada. Ella ha ganado y se va a ganar. Claro, en esa relación gana que no se lo queda. Claro. La ganadora de la tirada soltera. Con Yajaira me ha dado gusto, porque para Yajaira era como ponerle un peso acá en el pie y tirarla al fondo del mar, porque el NN no le sumaba en nada. En nada, pues. Oye, ¿ha borrado fotos? No sé, eso del tema, por favor en casa, pensémoslo bien. Ustedes han borrado todo de la época del Facebook, ya saben, ¿no? High five, high five, hermanita. ¿Ya ha borrado? Todo. ¿Cómo? Yo multiplicó por cero, tú sabes. ¿Tenías high five, hermanita? No. ¿Qué high five? Oye, no. No, no te guste. Yo también tenía high five. Yo también tenía high five. Eso, ¿tú has borrado? Yo sí tenía... No, yo no borro nada. ¿Qué? Pero era el destino. Porque recordar es volver a vivir. Ahora, ¿qué mantienes? Me voy al historial. Porque yo no me he llevado mal, pues, con ninguna de mis parejas. Me he llevado muy bien. Ahorita me voy al historial de eso para ver quiénes han sido sus parejas. Todo queda allí. ¿Cómo se tenía dos? Me encanta, porque yo tampoco borro. ¿Tampoco? Es un recordatorio de lo que no debo volver a comentar. A usted la borra. Bueno, vamos a preguntar a la invitada esta mañana. Si ella borra, no borra. Si no lo hace, ¿por qué? Porque está con nosotros la bellísima Andrea San Martín. ¡Ya llegó! ¡Hola! ¡Oye, no te pases! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Uy, qué rey! ¡Buenos días a todos en sus casas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es el buen día? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué rey! ¡Cuénteme! Andreita, tú borras, digamos, el archivo de tus ex, de tus redes sociales o los mantienes para que sea un recordatorio permanente. O sea, realmente las fotos que yo tengo son porque son familiares. ¡Ah, ya! Que obviamente no las veo. Esa es otra cosa. Con el papá de tus hijas. Sí. Con los papás de tus hijas. Exacto. Pero enamoraditos, enamoraditos. O sea, con Davis. No, es que yo no he tenido... Es que una vez más, le vuelvo a repetir, yo no he tenido parejas estables así como piensas. Ah, no he tenido. No solamente. No, 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 no aguanta tu cara. No, con Davis sí. Acá la que viene, acá la que viene, viene a hablar la verdad. Ah, bueno, pero primero, escúchame. Dime una cosa. Ven conmigo, ven conmigo. ¿Y Elías? ¿Y Elías? No, no. ¿Tienes un poco de vida? No, a ver. No, a ver. ¿Y Davis qué fue? Davis qué fue entonces. Sí, pero a ver, la época de Davis, acuérdate que ni siquiera existía Instagram. Claro. O sea, es nada. No, pero fotos de los de Sandra. No había Facebook. No había nada. Bueno, yo entiendo, ¿ves? El punto de Andrea, claro, es válido. El papá de mis hijas. Me lo voy a... ¿Qué has encontrado de fotos de Andrea? No, 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 no.